Se ha detectado una amenaza Hoy los guasos andan reservados, metiendo caños por todos lados Matan al satrán, por un par de gramos lo mandan con satán Y se apoderan del mercado, corruptos policías, muy bien pagados Hacen la vista gorda, hacia un costado Las calles son testigos de lo que hablo Noche fría, donde rota el diablo Se tiran los naives, giran los dados El demonio está El demoniado, descontrolado, desubicado, desacatado Amarrado a varios soldados de mi ciudad Y en realidad, la realidad es pura oscuridad World up Y por eso no me fío, su corazón está vacío Hay mucho lío por este río de terrenos patíos World up Hay mucho escombro escondido Para llorar tenés mi hombro Si estás partido, por el olvido del tu enemigo La soledad Si seguís por ese camino, amigo, vas a quedar Privado de tu libertad Ok Hablo claro Para que quede claro la verdad Ok 2-0-1-3 Es el año, baby Laboratorio Records DJ Slow está en el beat Alpha X En los controles 11-7 Family Don't say we 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 Compadre, ponga atención Que ya empieza mi cuarteta No tenemos protección 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 Tener que ganarte, perderte, para después recordarte, mirando al horizonte, vuelvo a encontrarte, para contarte lo importante, que sos para mi, prendo una web y logro conectar, con la energía del mar, un pensamiento, que se guarda en el pie acá, paradoja de una hoja de otoño en pinamar, marca mi andar, mi manera de hablar, empezar antes de actuar, improvisar a la parte del DJ, que no para de sanfiar, lo que siento por el rap, lo que siento por el rap, no se puede explicar, me dejo llevar, por lo que pude encontrar, dentro mio, vi la luz del camino, por eso sigo, hasta el final, no me va mal, real, bien high, por eso sigo hasta el final, lo que siento por el rap, No se puede explicar, 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 no se puede Gracias por ver el video. 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 Es otra madrugada a puro bombo clap, real hip hop, don't stop, don't stop, no puedo parar. De pensar en rap, don't stop, don't stop, don't stop. Muy, muy tenso, muy, muy tenso, 420. Muy intenso, muy, muy tenso, muy, muy tenso, 420. Muy intenso, muy, muy tenso, muy, muy tenso, 420. Muy intenso, muy tenso, muy tenso, muy flor, 420. ¡Suscríbete! 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 Mi libreta está cargada de mierda bien armada de poesía. ¡Cresíbete! Hoy en día siempre miro para arriba, bebaso en la teoría de cómo suena el rap real. ¡Acá en Pina! ¡Suscríbete! Revienta la bocina grabar con los perros. ¡Suscríbete! 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 Entre humo de María, con buen sonido, ritmo, rima, poesía, saludos. ¡Suscríbete! ¡Pa' tu hermana policía! ¡Salud! ¡Pa' tu hermana policía! Tengo el estilo real, siempre camino bien high, nunca miro. ¡Pa' atrás, pa' delante perro we fly! Tengo el estilo real, siempre camino bien high, nunca miro. Pa' atrás, pa' delante perro we fly Algo necesario es ponerte a pensar Fijarte una meta y poderla alcanzar Largo es el trayecto para caminar No te rindas nunca porque vos podés llegar Somos fuertes en este mundo inerte Respeto de soretes que no aprecian tu arte Apreta los dientes antes de hacer algo que no sea inteligente Apreta los dientes pero no dejes llevarte Poesía viva que nos lleva para arriba Nubes desactivas, vivo mi vida Como quiero es cosa mía Rifo en la esquina, mota rica sin semina Con la clica y tu vecina de Montserrat Y mi amiga de Valentina Alcina Y mi amiga de Valentina Alcina No hay prisa, voz a Ron Y me cago de risa Dibujo una sonrisa Y sigo tranca Fumando de la buena Tomando fernes branca Perro, a ver quien se la aguanta Ok, 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 ok No podes dormir Ok Aperta los dientes antes de hacer algo que no sea inteligente Ok, 2-0-1-2 2-0-2 2-0-2 Real hip-hop, motherfucker Rap And the ground Wow, wow Wow, yeah, baby Oh, yeah, yeah, yeah A.K.A. Dog Zero A.K.A. Dog Zero Desde el Laboratorio Record 11-7 es mi familia, you know S.A. Dog Zero S.A. Dog Zero L-1-S 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 No nos ven porque siempre estamos altos Escapando de la realidad El que habla mucho nunca hace tanto Esa es la verdad No nos ven porque siempre estamos altos Escapando de la realidad El que habla mucho nunca hace tanto Esa es la verdad Estoy en otra cosa, esquivando baldosas No me quieras explicar como son las cosas Porque no escucho nada, mi filosofía clara Me levanto en la mañana, la cara es clachada Viajando en el mundo a la madrugada Sabes que salgo del bar con una fresca encanutada Hay que anticiparse bro, a la jugada Rankeando de parada, en parada Mañanas nubladas, cremas doradas Mucho humo bro, en tus alas Voy volando sin alas, volando sin escalas Me fui al cielo con un par de caladas Me fui al cielo bro, estoy tan alto que ni los veo no Estoy volando, jugando my game Haciéndolo hard baby, ok No nos ven porque siempre estamos altos Escapando de la realidad El que habla mucho nunca hace tanto Esa es la verdad No nos ven porque siempre estamos altos Escapando de la realidad El que habla mucho nunca hace tanto Esa es la verdad Esto hay no dragos, hay no dragos Destor ni no dragos Hay no dragos Destor ni no dragos Destor ni no dragos Hay no dragos Hay no dragos Beas Music L-1-E-S-E-1-1-1-7-11-7-Conexión, baby Está todo bien, no me digas que no Arbemos uno fresco, para estar mejor Nos van a seguir, si sienten el olor Voy a seguir así, así es como son Está todo bien, no me digas que no Arbemos uno fresco, para estar mejor Nos van a seguir, si sienten el olor Voy a seguir así, así es como son Lones de fresa, armando la pieza Entre discos de rap, que vuela mi cabeza Te ofrecen gramos que, no saben cuánto pesan Primo yo ya, va a ser por esa Hoy solo quiero que esté orgullosa en mi fiesta Esta música me salva y dejo todo por ella Brindando con mis perros, la mierda se alega Llamen a los bomberos que rendimos la mecha Las babies del hood, buenas hasta la fecha Destiles a los haters que sigan la flecha Solo hay pan para mi familia, arriba de la mesa One love, one half, la clavices One love, one half, one love, one half One love, one half, one love, one half Echame, me voy a bombarle y de fondo Mandándole, echame Me voy a bombarle y de fondo Mandándole, echame, echame Laboratorio Record, 2014, ALG, baby, su estilo está en el beat, bravo. ¡Suscríbete al canal!